Ciudad de México. Notimex. Quión al inicio de esta semana, la Bolsa Mexicana de Valores, DMV, abre con pérdida de 0.31%, equivalente 153.79 puntos menos respecto al nivel previo, con lo que su principal indicador, el S&P barra BMW y PSC, se ubica en 49.455.69 unidades. En el mercado accionario local se opera un volumen de 1.02 millones de títulos, por un importe económico de 28.5 millones de pesos, con la participación de 55 emisoras, de las cuales 26 ganan, 26 pierden y 3 se mantienen sin cambio. De acuerdo con grupo financiero Monets, los mercados a nivel mundial presentan movimientos negativos, después de pocos datos en Europa, a la espera de una agenda modesta en Estados Unidos, EOA, pero con temas asociados a los aranceles entre EOA y China. La entidad financiera refiere que durante el fin de semana se dio a conocer que la administración del presidente estadounidense, Donald Trump, buscaría imponer a la brevedad del 100% de aranceles a las importaciones chinas con un valor de 200 millones de dólares, con el objetivo de presionar al gobierno chino previo a su reunión a finales de mes. Apuntó que con esto se podría dar un inicio de semana ligeramente negativo en los mercados.